señorita secretaria ha llegado el empleado nuevo señorita secretaria llego mi empleado nuevo deja de mirarte la mano respondeme es una empresa de donna? ah no es la verdad esa es la donkin donna es tu huevo la donkin larry la donkin larry trae como una casa como medio asomptia señorita churli porfavor si llega alguien me avisa soy un gran oficio mírame en el mapa yo no me toca aqui huevo jajajaja se que huevo mi empleado jajajaja ¿no lousu a nube? ¿no lo escurro? vamos a mover la chugusha ¿Dónde el coche de tu madre están, weón? Vea el Larry, te parece que está ahora en el mapa con un símbolo de casita Ir a estar en un yate, po, weón ¿No? ¿Está aquí al lado del Larry? Weón, me parecía que está ahí en un yate Weón, sigue Mati culeado, está más perdido que la chuncha, weón Va a llegar más atrasado su primer día